Chava, voy a la izquierda ¿Cómo es que no habla español? Me platica con los guayos Con discreción por la escuela Para mí, que esté doblado No lo toquen, por si estoy equivocado Las curvas de la borrada Reventaron a los DEA Hay que quemar los aviones Porque un radar nos rastrea El dinero no lo quemen Todavía no sirve de algo Hay que pagar los aviones Y así se los regresamos Música 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 Música